El burgomaestre visitó este frente de obra para corroborar que los 350 millones de pesos que invirtió su gobierno en la construcción de las placahuellas se ejecutan de manera óptima. Hoy vemos ya cómo avanza esta obra que está compuesta de cerca de 325 metros lineales de placahuella desde la vía principal pasando por el colegio ecológico y empalmando metros adelante donde existía una huella existente. Una obra que sin duda sigue ratificando cómo el sector rural en estos cuatro años fue reivindicado, cómo el sector rural sigue recibiendo nuevas vías, nuevas conectantes, nuevas pavimentaciones para estar a la vanguardia de la modernidad, el desarrollo y el progreso que tiene nuestra ciudad. Los vecinos de Ruitoque Bajo, incluida la comunidad educativa del colegio ecológico, destacaron los beneficios de esta obra que era requerida por la zona rural debido al mal estado en que se encontraba la vía. Ha sido excelente que los 340 estudiantes que estudian en la mañana y en la jornada de la tarde se han visto beneficiados por cuanto en época de invierno tenían dificultades. Ahora pues no sólo para la movilización de las rutas, también los peatones, sino también la percepción que tienen sobre su colegio, sobre la imagen que tienen de la escuela, es muy bueno. Se espera que el anhelo de la comunidad educativa y rural del sector se materialice totalmente en las próximas semanas para que el transporte escolar y los vehículos cargados de productos agrícolas puedan transitar en adelante sin dificultad.